Creo que la responsabilidad la tiene el presidente del gobierno, el que ha ganado las elecciones, tiene que buscar una mayoría con la que darle a este país cuanto antes un gobierno. Nuestro sitio es la oposición y desde ahí tenemos que volver a recuperar un proyecto mayoritario que nos permita ganar las elecciones para abrir un espacio de ilusión y de esperanza para el conjunto de los ciudadanos. A mí me parece injusto que se le haya puesto al Partido Socialista en sus hombros la responsabilidad que le corresponde al presidente del gobierno, quien ha ganado las elecciones es quien le tiene que dar un gobierno a España y se tiene que poner a trabajar y se tiene que poner a buscar esos diálogos, esos acuerdos, esos entendimientos. Mire, yo estuve 80 días, 80 días después de haber ganado las elecciones y bien. Y no paré ni un solo día en recibir a los grupos parlamentarios en mi tierra. Recibí tres veces a cada uno de los líderes de los distintos partidos políticos y siempre buscando ese acuerdo que me permitiese darle un gobierno a mi tierra. Pues esa responsabilidad la tiene Rajoy. Y estará acostumbrado a dejar hacer, a dejar que los problemas pasen y a no moverse. Pero esta vez tiene que trabajar y esta vez se tiene que levantar, ponerse manos a la obra y darle un gobierno a España porque para eso ha ganado las elecciones. Y no es justo. Y creo que en estos momentos nadie puede poner en hombros del Partido Socialista la responsabilidad que le corresponde al presidente del gobierno. Y en esa mayoría conservadora que tiene el arco parlamentario, el Congreso en este país, pues que se ponga a buscar esos acuerdos, esos entendimientos y que sea capaz de darle un gobierno a España lo antes posible. Llevamos siete meses sin gobierno, o mejor dicho, con un gobierno en funciones. Y creo que los ciudadanos se merecen ya que haya un gobierno y quien tiene la responsabilidad es quien la tiene. Y esta vez Rajoy, le guste o no le guste, tiene que trabajar y ponerse manos a la obra. ¡Gracias!